Gracias por la oportunidad de presentar hoy, como mencionó Chris, mi nombre es Primoen. Tengo varios roles en esto, bajo una red inteligente y un sistema físico cibernético como gerente en esto. También dirijo un proyecto sobre pruebas y certificación. Y también soy miembro del grupo de trabajo de la CEPA, como presidente de la certificación de pruebas que trabaja para CEPA. Hola, así que hoy voy a hablar sobre nuestro trabajo con CEPA o Smart Electric Power Alliance. Un perfil para la carga gestionada de vehículos eléctricos en la que estamos trabajando. Para completar, así que escucharon de mi colega un poco sobre el marco y la motivación para el perfil interoperado y demás. Así que voy a hacer una inmersión un poco más profunda al respecto. Aquí está el tema de la agenda de mi charla de hoy. Hablaremos un poco de motivación. Voy a tomar un rumbo diferente al que escuchaste de Harvey. Estamos revisando y observamos el análisis del lugar o de la situación. Además de por qué existe la necesidad de un perfil en torno a la carga administrada de vehículos eléctricos. También sobre nuestro enfoque para hacer eso hablaremos sobre el caso de uso y un poco más a detalle sobre lo que vieron la última vez. Así que sobre el análisis del DR, el término general de recursos energéticos distribuidos puede aplicarse a muchas cosas. Cuando se observa el DR, el primer estándar se le viene a la mente, puede estar familiarizados con el 1547 de 2018. Así que el 1547 se aplicó a muchos de los llamados basados en inversores de recursos. Podría ser generación, almacenamiento fotovoltaico. Una de las que no se aplica es a los vehículos eléctricos y la razón de eso hay varias razones. Un 1547 es una estándar interconexión por lo que puede ver un vehículo eléctrico como un inversor. Puede conectarlo en cualquier lugar, por lo que la interconexión es algo extraña para un vehículo eléctrico. Por eso es que no se, no estaba completamente cubierto por el 1547. Así que siendo que el móvil es una de las limitaciones para la interconexión. La otra cosa buena que tiene el 1547 es que requiere interfaces de comunicación locales para el DR que permiten cierto control por parte de la compañía eléctrica o del operador del sistema. Aunque no cubre las comunicaciones específicamente de forma estándar, recomienda o hace cumplir al menos uno de esos tres protocolos, el protocolo de comunicación. Si se implementa uno de estos protocolos, lo ajustas al estándar. Así que los protocolos son SETMAP y EEEE 1815, que es el protocolo de red distribuida 3 y luego crea el 23.5, que es el perfil de energía inteligente 2.0. Así que si implementas uno de esos, estarás cumpliendo con el 1547. Uno de nuestros socios del grupo de trabajo de PPL, de servicios públicos, en Pensilvania realizó una encuesta sobre el EWSE, que es la entidad de servicios de vehículos eléctricos y lo están analizando en función de la capacidad de comunicación de estos dispositivos. Lo que han descubierto es que están utilizando los tres protocolos del 1547 como base y la motivación para hacerlo es, para la empresa de servicios públicos, es que tienen integración de back office y cosas así para el DR, por lo que potencialmente podrían emitir uno de esos tres protocolos. Así que ese es el volumen o la longitud de lo que están analizando en la encuesta. Lo que encontraron fue que de los más de 25 proveedores y equipos que encuestaron, ninguno de ellos realmente admite el protocolo previo en forma nativa. La segunda conclusión es que algunas de las empresas están trabajando en el desarrollo de una puerta de enlace para admitir el EWSE para su versión 2.0, de modo que existe una medida proyeccional para permitir realmente una comunicación a través de una puerta de enlace. Así que no de forma nativa, pero si no mediante un widget. Entonces el widget o la puerta de enlace proporciona una traducción entre protocolo para que pueda ingresar y salir el mensaje y establecer un control, cosas así. Y lo bueno es que algunas empresas están trabajando para intentar implementar una comunicación sub 2.0 para el EWSE. Y aquí en la parte inferior hay bastantes cosas que están respaldando de forma nativa o mediante una puerta de enlace. Entonces el OCP gráfico abierto en el protocolo es bastante frecuente. El OpenADR, que es una respuesta abierta, automatizada, ejecución, también es bastante frecuente. También el ISO-IS-151118 es un protocolo para que el vehículo cree capacidad. O sea, es algo que apoyo allí. Y luego el 23.5 que mencioné anteriormente. Y luego hay algunos que solo permiten API, que es una interfaz de protocolo de aplicación o interfaz entrante. Es decir, prácticamente exponen los datos por ti. Puedes tomarlos, hacer lo que necesites con ellos. Y luego muchos de ellos tienen protocolos de comunicación patentados. Como pueden ver, está bastante fragmentado. Definitivamente hay muchas cosas en juego y bastantes cosas que no son compatibles de forma nativa. Y con eso lo que obtuvimos de ese extenso análisis es que la industria quiera o necesita algún tipo de estandarización de comunicación para vehículos eléctricos similar a cómo se manejó bajo el 1547 para DRs. Así que esa es una de las necesidades que encontramos para la industria y una motivación para nuestro trabajo. Y la otra cosa es que superviso o al menos promuevo la certificación de pruebas a través de mi proyecto. Esto es lo que hemos encontrado. Creo que Harvey había cubierto algo de esto en su charla. Pero hicimos un análisis extenso sobre los programas de prueba y certificación que están disponibles para el estándar interoperado de redes inteligentes. Y si nos fijamos en el número tres, comenzamos con el requisito formal de tecnología en la parte inferior. En la segunda parte es el protocolo de comunicación para admitir dispositivos que brinden esas funcionalidades. Así que esa es la segunda parte. Y luego la parte superior es lo que está disponible para la certificación, por lo que definitivamente hay una brecha. Y la forma en que queremos usar el perfil de la red interoperada para resolver esto o al menos ayudar a construir más programas alrededor para la certificación, para el producto, es luego echar un vistazo al protocolo y la funcionalidad y ver dónde realmente puede hacer crecer algo que pueda ser certificable como perfil. Gracias. 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 Gracias.